Más Profundo Puedas confiar en Él, no importando hacia dónde te está llevando, pero vas de la mano del Señor y es lo que a ti te debe importar. En ese río de Dios el Señor nos va a enseñar que cada vez que nos vamos acercando a sus profundidades, nuestra confianza y nuestros ojos deben estar puestas en Él. Él quiere que esas promesas se hagan realidad, pero para deshacer la realidad debes sacarnos de donde estamos. Así que empezamos en Ezequiel 47.2 Me llevó hacia afuera del muro, allí pude ver que el agua fluía. El Señor te quiere sacar de esos muros que se han levantado físicos y espirituales. Aquellos muros espirituales que no nos dejan salir, son los que no nos dejan ver las nuevas oportunidades que están afuera y no adentro donde estos muros se han levantado. Así que yo oro a Dios para que tú puedas identificar esos muros espirituales. Quizás sea el no puedo, se ha levantado el muro del no soy capaz, ya tengo muchos años. Se ha levantado el muro del tengo miedo, tengo temor a tomar decisiones. Y estos muros cada vez se pueden hacer más altos. Se ha levantado el muro de que así está bien. Se llama el conformismo, el todo lo sé. Y cuando creemos que todo lo sabemos, dejamos de crecer en sabiduría. Se puede haber levantado el muro de la duda, de la incredulidad. El muro del orgullo, de la soberbia. Y esto es uno de los más grandes, parece que fuera el padre de todos. Porque el orgullo trae pérdidas. El orgullo no te permite pedir ayuda y son muros grandes que se levantan. El orgullo te hace tener envidia. ¿Por qué a los otros les está yendo bien y por qué yo estoy aquí? El orgullo no te deja ver los errores que estás cometiendo. El orgullo no te deja crecer, no te deja capacitarte, no te deja aprender cosas nuevas. Cuando nos habla que es necesario que Él nos lleve y nos saque de esos muros afuera, es porque afuera es donde están las promesas y las oportunidades nuevas que el Señor te quiere dar. Así que una buena pregunta es, ¿qué haces tú en tu tiempo libre? Muchos dirán, a mí me gusta dormir, comer, estar en las redes sociales, leer novelas. Me apasiona estar con el celular. Ahora piensa tú, ¿qué puede traer todas estas cosas que estás haciendo entre estos muros? En comparación a otras personas que han decidido salir de esos muros y dar el paso en fe. Que se están dejando capacitar, se están dejando llevar en el río de Dios, Están recibiendo consejos y lo están colocando en práctica. El Señor quiere llevarte a lo más profundo, pero para eso debes salir hoy y empezar a reconocer cuáles son aquellos muros. Pídele al Señor y te pido que me acompañes y podamos orar juntos y decirle, Señor, cuántos muros se han levantado espiritualmente, incluso los físicos. Yo te pido que puedas hacer uso del buen tiempo, Dios. Que me puedas capacitar. Que seas tú quitando ese velo de nuestros ojos para poder ver las nuevas oportunidades, las promesas que tú tienes y quieres entregarnos, Dios. Hoy te damos gracias, Dios, porque estos muros están quedando atrás y tú nos estás sacando y quieres llevarnos mucho más profundo. Gracias por un nuevo comienzo. Gracias por un nuevo despertar. Quedamos en tu presencia en el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor te bendiga en este bello y hermoso día. Amén.